Con esta tablet me siento como Carlos Calero presentando a yo. Me llaman, ¿cómo están? Señor, familia colombiana, señor... Bueno, ya, seriedad. Oiga, vecina, me imaginé que estaba ahí celebrando el aniversario con mi esposa. Anoche celebramos el aniversario con mi esposa. Pero como se celebra un aniversario, o sea, con muchos picos por todo lado. Y es normal, así como usted da picos con su esposa, o con su vecina, con sus amigas, normal, es normal, es normal. Pues estábamos ahí cuando me dice mi esposa, dice, amor, mira que yo miré en un video y me mostró el video y empecé yo a verlo. Dijo, mira que en ese video la esposa le echa al esposo chocolate por todo el cuerpo. Y yo quiero hacer lo mismo, ahí compré tres tarritos. Se le fueron seis garrafones y lo quiere a ver. Luego ella me dijo, amor, échame miel por mi cuerpo. No, le fui a echar y no había, tocó rayarle panela. Pero me dijo, amor, ¿por qué no hacemos algo nuevo? Vayamos a un motel, un motel creativo. Y me puse a buscar moteles creativos en Colombia y encontré, porque traje inclusive. Bueno, aquí hago. Miren, ojo, ojo al nombre de este motel. Se llama Hoy Toca. Miren, o sea, no estoy diciendo mentiras, se llama Hoy Toca. Le pusieron así, pero porque le puso el nombre un man. Donde le haya puesto el nombre a una vieja, se llamaría Dolor de Cabeza, más o menos así. Ay, será que no, nunca la he hecho. Sí, miren, esto es verdad, se llama Hostal... ¿Qué es el nombre? Virgen de los Dolores. Se lo juro, miren, así dice, vean. Lean que es que, esto está en internet, Hostal Virgen de los Dolores. Es como si aquí en Bogotá hubiera un hostal con la cara de Pedro el Escamoso que dijera, uy, sagrado rostro. Esta no está, pero y verán que aquí hay otro. Rapidín. ¿Usted alguna vez le ha tocado un Rapidín? O sea, me refiero a este, a este, a este, a este. Es que se llama Izquier Rapidín. Ay, el que se ríe se acuerda, ¿no? Dicen que en este motel las cosas se hacen tan rápido que el jacuzzi está en la recepción prácticamente. Rivera, busco otro. Este Hostal, el Chavo del Ocho. Mire. Ay, ya fue. O sea, que si usted ha ido, sabe que si el man no le respondió, acúsalo con tu mamá. Lo malo es que a los dos minutos ya entra un man gordito de portafolio, de bigote, diciendo, págueme la pieza. ¡Adiós, señor Ganondi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!